Vocabulario del cuerpo humano por profedl.es La cabeza El pelo La frente El ojo La ceja La pestaña La cara La mejilla La nariz La oreja La boca El labio Los dientes La lengua La barbilla El cuello El brazo El hombro El codo La mano La muñeca El dedo El pecho La barriga La pierna La rodilla El pie El tobillo Los dedos del pie Profedl.es Nos encanta el español El codo La enfermedad La muñeca El codo La muñeca La muñeca Gracias por ver el video